La Paz Bueno, esta es una canción suavecita Si te llamas a salta, salta Es muy tranquilita Os podéis tomar algo si queréis ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Que Dios te ha muerto! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Sabe cuánto me da los cámaras que te dan? ¡Chiropa, chiropa! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Gracias! Se los contados en su corazón, se los contamos, no lo he podido, no lo he podido, no lo he podido. Un maldito, un maldito, un maldito, un maldito, un maldito, un maldito, un maldito. Por el mar, el duro, con lo pasado, aquello de maravilloso salió. Sentido, sentido. En esa final de la sociedad. Testigo, testigo. Salta, 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 salta Salta, 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 salta ¿Alcón está cambiando? Salta, 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 salta Salta el coro con Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta ¡Mírate bonito! Bueno, bueno, alguna ha saltado, o sea que... ¡Qué fácil! Me libro, me libro Carlos, gracias De verdad Que siempre salten los mismos, ¿eh?